Una tonelada y media de cocaína fue incautada en el operativo Monarca, ejecutado por la Dirección Nacional y la Unidad de Investigación Antinarcóticos, en las provincias de Santo Domingo, Manaví y Los Ríos. Que dio como consecuencia de resultados positivos en la desarticulación de una banda internacional dedicada a la venta de sustancias psicotrópicas. Más de cinco meses de investigación le permitió a los agentes desarticular esta presunta organización delictiva, quienes operaban a través de una empresa que exportaba productos de arcita. Se venían realizando los seguimientos y las vigilancias a fin de realizar este operativo. Según las autoridades, esta organización tenía bien establecidas las funciones de cada integrante para operar. Así existía un financiista, personal de seguridad, transportadores y personal que se dedicaba al acopio o almacenamiento de este producto ilegal. Acopiaban el alcaloide temporalmente en fincas ubicadas en los cantones El Carmen, Buenafe y Santo Domingo. Una bodega en la que utilizaban para realizar el acopio o camuflaje del alcaloide, en donde se evidenciaron varias herramientas, dentro de ellas pesas, balanzas, selladoras de plástico. Más de mil trescientos paquetes de cloroidrato de cocaína fueron encontrados en sacos de yute. Y ser enviada, camuflada en cada uno de estos sacos con arena y enviarlas hacia el exterior utilizando el puerto de Guayaquil como un puerto de salida de este alcaloide. Diez allanamientos de forma simultánea permitieron incautar más evidencias. Está un camión, cuatro camionetas y tres motos que fueron decomisadas. El operativo Monarca dejó diez detenidos. Tres son de nacionalidad colombiana y siete de nacionalidad ecuatoriana. Según las primeras investigaciones se presume que el alcaloide ingresó a nuestro territorio desde el vecino país de Colombia. El cartonedor está destinado hacia los países del norte. Informó Adriana Rojas.